¡Suscríbete! 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 ¡Dímelo! Mi amor, despierta, entonces. Si no veo lo que está comiendo tu amigo, tu amigo está comiendo arroz con azules, lechón y luego encabezas, oye, y este, cortina. No, 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 no. No, 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 vay ahora mismo te estoy pegando yo, te estoy llevando a una idea de lo que hacemos, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja. ¡Gracias!